Muy buenos días a todos mis amigos Excelísticos, mi nombre es Darío Fuentes y llegó el turno para el truco número 2. Hoy vamos a aprender a generar valores aleatorios en Excel. Pero antes no olvides suscribirte al curso Fundamentos de Finanzas Empresariales en Coursera y además unirte a la comunidad bajo el mismo nombre en Facebook. Entonces empecemos. En el truco anterior aprendimos cómo crear estas listas desplegables, como en este caso lo estoy mostrando, para escoger nuestros empleados. Si aún no sabes cómo hacerlo, en la descripción del video te dejo el link para que vayas al episodio anterior y lo puedas hacer. Ahora, crear valores aleatorios, que es lo que vamos a hacer hoy, es muy útil cuando estoy haciendo presentaciones o cuando nos toca, por ejemplo, en situaciones prácticas, mostrar valores hipotéticos. Esa podría ser una de las aplicaciones. Entonces, yo voy a poner valores aleatorios en las ventas de los cuatro trimestres del año para los empleados, teniendo en cuenta unos valores mínimos y máximos. Empecemos. Para empezar nuestra función siempre va a ser más o igual. Empiezo a digitar alea y listo. Excel me da dos opciones, aleatorio y aleatorio entre. Voy a escoger aleatorio entre. Y Excel automáticamente me dice número inferior. Voy a poner para nuestro caso 10 millones. Y voy a separar con coma, porque así lo tengo en mi computador, pero en el caso de ustedes podría ser punto y coma. Entonces, ojo, puede ser coma o punto y coma, dependiendo de cómo tengamos configurado nuestro computador. Doy espacio y voy a teclear el número superior, que en este caso son 30 millones. 30 millones. Ya lo tengo. Cierro paréntesis. Y en este caso, como quiero que todas las fórmulas queden aplicadas a las celdas que seleccioné, doy control, enter simultáneamente. Lo hago y listo. Ya lo tenemos. Hemos generado números aleatorios. Pero en este punto es muy importante entender que cada vez que abra mi hoja de cálculo, o que presione F9, se me van a actualizar los datos. Para ejemplos prácticos, pues yo no quiero que todo el tiempo esos datos se estén actualizando. ¿Cómo hago para cambiar esto? Con mis celdas seleccionadas como están en este momento, voy a dar botón contrario del mouse, voy a copiar, es decir, tengo copiado todos mis números, y sin moverme de esas celdas de nuevo. Es decir, la misma selección, de nuevo, botón contrario del mouse, y en pegado especial, como estoy señalando en este momento, voy a seleccionar donde están estos numeritos. Uno, dos, tres, que es pegar como valores. Le doy pegar como valores, y listo, ya tengo mis números como valores, que generé de forma aleatoria. Y con esto acabamos el truco número dos. Les doy las gracias por estar en este episodio, y nos vemos pronto. Muchas gracias por su apoyo constante. Nos vemos.